El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha dado a conocer que la compra de F-35A sigue en pie. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Hace unos días les informamos cómo Emiratos Árabes Unidos había decidido adquirir 80 casas franceses Rafale. A raíz de esto, muchos comenzamos a especular que el acuerdo por los F-35 se había terminado, pero estábamos equivocados. El comandante de la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de los Emiratos Árabes Unidos dio un comunicado a través de la agencia de noticias de Emiratos Árabes Unidos. En él dejó claro que el Rafale no era un sustituto al F-35, del cual seguían las pláticas para la adquisición. El comunicado fue el siguiente. El contrato firmado con Francia no sustituye las discusiones en curso del F-35 de Estados Unidos. Es más bien un complemento de nuestras capacidades de la Fuerza Aérea a medida que continuamos desarrollando nuestros sistemas de defensa aérea y buscamos nuevos productos y tecnologías avanzadas como parte de nuestra Estrategia de Seguridad Nacional General. Desde hace unos meses, Estados Unidos aprobó la venta de casas F-35A a Emiratos Árabes Unidos, pero con la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos, esta venta se retrasó a raíz de que Emiratos decidió utilizar la red 5G de una empresa china. Sin embargo, durante el Dubai Airshow hace unos días, un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos estaba totalmente comprometido a la venta de los F-35 a Emiratos. Entonces, por un lado tenemos a Estados Unidos dispuesto a vender el F-35 Emiratos y por el otro a ellos dispuestos a adquirirlo. Entonces, resumiendo esto, el Rafale no es un sustituto para el F-35, sino un reemplazo para la flota de Mirage mientras que las pláticas para adquirir el F-35 continúan. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.